Qué tal amigos, bueno, ahora cambiamos esta termomagnética, estos cables se van a pasar por adentro, pero acá no, no hay escalera, acá, esta obra que hicieron, no se perdieron la tapa, se había quemado todo, pero estos seguimos, pero estaban flojísimos los cables, estos los apreté, pero estaban casi sueltos, que tenemos, 19, 20 amperes para esos cables de 6, 6 son de 10, está bien, la termomagnética se puso de 32, está bien, varía de 20 y 32, se conectó a todos bien apretado, y después se va a seguir, pero se necesita una escalera, pasan los cables, pero hay otro tema, acá, no como previsorio, alguien lo puede quedar así, sino que quieren pasar el primer medidor, que es este, al local de al lado, y poder se puede, todo se puede, no entiendo por qué, porque todos los pH quedan, los medidores en el pasillo, pero una división, que mira acá como hicieron, los cables, que este lo corté yo, acá arriba, se lo corté yo, pero acá ya están con cables, unos que vienen del medidor, este es lo único que habían dejado, las borneras todas muy flojas, y bueno, ahora estamos midiendo el consumo, estamos casi en 20 amperes, obviamente estos cables no van a calentar de 10 milímetros, porque hay mucho más, y el medidor debe andar lindo, 19 o 12, así que vamos a ver el tema de un relevamiento, para pasar el medidor y el tablero principal adentro.